Vencido por la muerte cotidiana del artista asalariado que invierte ocho horas diarias en evitar convertirse en un asesino y por el viaje en el bus de Caronte para el cual compré un abono mensual, intento dormir. Pero no puedo. No puedo porque justo antes de dormir se me ocurre pensar. ¿A quién no se le ocurre pensar en esa circunstancia? Hay memes que certifican ese hecho. Pienso, pienso en quién se masturbará pensando en mí. Pienso en la energía que tienen los caniches para ladrar, en si hay que pedir permiso a las palomas para habitar nuevos lugares sin que te caguen la ropa, en blanco sobre blanco y de repente un sombrero negro. Pienso en un rostro que no conozco, que se va formando de a poco sobre el fondo de mis párpados. Pienso en todas las series que no me gustan pero que igual miré por el placer de procrastinar. En cómo reaccionaría si descubriera que yo soy mi propio bisabuelo. En aquella pesadilla en la que volaba sobre un campo donde sembraban cuerpos. Pienso en que el sistema, conjunto ordenado de normas, procedimientos y corruptelas que ordenan el funcionamiento de un grupo, colectividad y o baby showers, ese sistema es esa mierda que te sigue en Instagram solo para que lo sigas y después desaparece. Pienso en mamá que a los 36 quedó paralítica, que a los 40, 42, 43, 46, 50, bingo, casi se muere de un ataque de asma por el humo de la indiferencia de mi papá. En que ir al mar y fumarse un porro no debe ser muy diferente a morir y después tomarse un día hace pan. En las galaxias que reemplazan el rostro desconocido en lo profundo de mis ojos. Aprieto para dormir, pero no puedo. Pienso en los que te implantan sueños para ayudarte a conseguirlos a través de una gran oportunidad de negocios. Herbalife, Anway, Nuskin, capitalismo solidario y la concha de Dios. Pienso en que sería cool un Dios, hombre con barba y vagina. En lo que han tenido que pasar las personas para convertirse en ultraderecha. Pienso en aquel niño que hoy le preguntó a su mamá si después de vacunarse podía llorar todo lo que quisiera. Pienso en mi amiga, la que me recomendó el té de valeriana para curarme de comunismo. En los anticuarentenas, que también son antivacunas, que también tienen una gran oportunidad de negocios para ofrecerte. En la lista de espera de las salas velatorias. Pienso, aprieto, pero no puedo dormir. Pienso en el militante de Greenpeace que no supo decirme si el papel donde había que firmar era reciclado. Pienso en los cassettes VHS que estaban en la basura. Podría haberme llevado el de Rocky. En mi hermano que me acusa de asesino por estar a favor de la ley del aborto. En los kilos que perdió Matthew McConaughey para poder actuar bien. Aprieto fuerte, pero pienso, 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 pienso. En el puto capitalismo solidario, en los negacionistas de los dinosaurios. En mamá muriendo de pedazos. En Stephen King limpiando baños. En Dios, la Virgen y mi abuela. Que Satán la tenga en la gloria, esa vieja. Que tanto bien le vino el infierno para expandir su negocio de maldad. Y una vez que pensé en todas esas miserias, pienso en mí y me quedo dormido. Gracias. 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 Gracias.